Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado un nuevo logro de su gobierno, que es la inauguración del primer data center de alta capacidad en el país. Se trata de este complejo tecnológico que proyecta atender a cerca de 500 empresas, tanto salvadoreñas como extranjeras, convirtiéndose así en el segundo centro de datos más grande de toda la región. Es una empresa que ha invertido cerca de 30 millones de dólares en este plan, que según Bukele va a generar más de 5.000 empleos en los próximos tres años. Y es que además de este edificio inaugurado, ahora se van a crear otros siete más, donde se busca ahí crear este ecosistema digital atractivo, dicen, para las inversiones, para los mismos jóvenes que trabajan justamente en el tema tecnológico y también digital. Y así también esperan utilizar parte de esta edificación para arrendar algunas oficinas, espacios especializados a empresas de procesamiento y también comunicación de datos. Eso sí, es un lanzamiento que llega en medio de críticas contra Nayib Bukele, porque justo esta semana la ONG Human Rights Watch denunció que durante la guerra contra las pandillas del presidente se han detenido a más de 3.000 niños y jóvenes. Y de ellos, al menos 60 fueron arrestados de manera arbitraria, torturados o golpeados. El mandatario no se pronunció al respecto, pero sí de este nuevo impulso para su economía. Escuchemos lo que dijo Nayib Bukele. Pero estamos aquí felices de no poner la primera piedra como la vez pasada, sino ya inaugurar este data center, el primer data center tier 3 del Salvador, el segundo más grande y más importante de la región, con todos los estándares internacionales, que demuestra varias cosas. Demuestra que hay empresarios dispuestos a invertir en nuestro país, que hay confianza en El Salvador, que la calidad de lo que se está haciendo en El Salvador es calidad mundial.